Muy buenas chicos, en este video como ya os he dicho vamos a hablar un poquito sobre la parte técnica de la preparación de un evento, en este caso una boda, porque yo me dedico más que nada a las bodas, intento dedicarme más que nada a las bodas, es lo más importante para mi. Y la parte técnica, ¿en qué consiste? Bueno pues consiste en primero pues cosas básicas como por ejemplo estar seguro de que tu cámara funciona, estar seguro de cargar por lo menos dos baterías completamente el día anterior o mejor todavía la noche anterior del evento, estar seguro de cargar todas las pilas para el flash, ¿vale? Yo tengo 16 pilas para el flash, es suficiente, pero es muy importante tenerlas todas cargadas, preparar el flash, los objetivos, tenerlos limpios, limpiar todas las tarjetas de memoria, formatearlas, prepararlas para que estén totalmente vacías. Y bueno pues ponerlo todo en la mochila o en la maleta o lo que llevo en este caso y revisarlo, una o dos veces por lo menos revisarlo, tengo que tener baterías, tengo que tener tarjetas de memoria, tengo que llevar el trípode porque no sé si me va a hacer falta, filtros polarizadores, flash, reflector. Y todo esto va en la mochila o colgarlo en la mochila. También tengo que llevar tarjetas de visita, es muy importante. Y ¿qué más? El móvil totalmente cargado pero también tenemos que tener en cuenta el mismo evento. Hay casos en los que con un objetivo me vale, pero aún en estos casos yo siempre llevo los dos. Algunos dirán, ¿tienes solo dos objetivos? Sí, tengo solo dos objetivos porque del momento son suficientes para lo que yo hago. Más adelante pues me compraré más, pero con esto ya tengo de sobra. ¿Vale? Siempre llevo mis dos objetivos y intento estar preparado para cualquier situación. ¿Vale? En el grip, en el grip, en la empuñadura de la cámara yo tengo sitio para dos baterías, pero también tengo otro cargador en el que caben seis pilas, seis u ocho pilas, creo que eran ocho, de doble A. Y también llevo este cargador por si acaso. Por si acaso, ¿vale? Es mejor llevar medio kilo más de cosas que igual no las vas a utilizar que llevar medio kilo menos y quedarte en medio del evento pues con las manos vacías y con la boca abierta porque no sabes qué es lo que puedes hacer para salvar el momento, ¿no? Es bueno también tener una cámara por si acaso de repuesto. Y es bueno tener una persona que te ayude. No estoy hablando del segundo fotógrafo. Siempre es bueno tener un segundo fotógrafo, pero esto depende de los clientes si lo quieren contratar o no. Yo siempre lo recomiendo, pero algunos van a por lo más barachito, entonces pues no lo quieren, no pasa nada, pero siempre es mejor con segundo fotógrafo. Pero yo me refiero a otra persona. La podríamos llamar como asistente, ¿vale? Por ejemplo, mi amigo Víctor me ha ayudado en varias ocasiones. Por ejemplo, en una boda me ha ayudado, en otras sesiones también me ha ayudado. Y él para mí es una persona que, aparte de que es muy comunicativo con la gente y crea un buen ambiente, pues también sabe lo que yo tengo en la mochila. Sabe cómo funcionan las cosas. O sea que si yo le digo, sácame el 1785 con un parasol y filtro polarizador, en 30 segundos lo tendré todo preparado, con la tapa quitada y pasándomelo. O sea, yo necesito una persona así. Entonces, cuando os lo podéis permitir, porque yo hasta ahora no le he pagado, como es amigo mío, pues me he librado. Pero a partir de ahora yo le voy a pagar cuando él puede ayudarme. Y es una buena idea tener un amigo que entienda de estas cosas y que pueda ayudarte, ¿vale? Aunque sea pagarle un poquitín, pues lo que puedas. Pero es mejor pagarle y tenerle contento. Y bueno, pues para mí Víctor es una persona, aparte de muy buen amigo, pues me ayuda con todo esto de la fotografía. Y yo puedo confiar en él totalmente. Sí podemos encontrar algún amigo que no sepa tanto de fotografía, pero cuando la persona te conoce bien a ti, conoce bien todo lo que tengas tú en la mochila, ha probado estos objetivos, ha probado este flash, sabe cómo se monta una cosa con la otra, sabe cómo se desmonta, cómo se guarda, en qué sitio está, cómo sacarla y todo esto es que es una maravilla. O sea, yo puedo estar bajo un estrés increíble y si me puedo olvidar por lo menos de esto y simplemente decirle lo que yo necesito, pues esto para mí es una pasada. O sea, me quita mucho peso de encima, ¿vale? Entonces estas son las partes técnicas. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo voy yo vestido porque es una pregunta concreta que me han hecho. Me la ha hecho un chico, me parece que en Facebook o en YouTube, no estoy seguro. Entonces vamos a hablar sobre qué zapatos llevo, cómo voy vestido en una bola y tal, ¿vale? Esto ha sido para hoy. Gracias por apoyar el canal y el proyecto. Os invito a www.fotoescalera.com Y en el foro donde podéis hacer un montón de preguntas y podéis aprender mucho ahí de los demás usuarios. Gracias por darle a me gusta. Si eres nuevo, gracias por suscribirte. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao.